Caballo Galopando Por mi sangre una aguja lo va guiando caballo maldito Tú me estás matando, tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Yo vivía la vida feliz, hasta que un día te conocí Hoy ya no puedo engañarme, mi sangre es veneno Las puertas de la muerte yo vi, peleaba por sobrevivir Hoy ya no puedo luchar contra ti, pues tú siempre me ganas Creí que eras amigo mío Y que daño me estás haciendo, caballo maldito Caballo maldito, caballo maldito Llevo por mi pena, caballo galopando Corre por mi sangre una aguja lo va guiando Caballo maldito, tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena, caballo galopando Corre por mi sangre una aguja lo va guiando Caballo maldito, tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Ahora sin ti no puedo vivir Te llevo y formas parte de mí Y si algún día tú me faltaras Sería llorar y sufrir ¿Quién fuera capaz de olvidar Y comenzar de nuevo a vivir? Pero mi cuerpo comienza a temblar Te busco y muero sin ti Creí que eras amigo mío Y que daño me estás haciendo Caballo maldito, caballo maldito Caballo maldito Llevo por mi pena, caballo galopando Corre por mi sangre una aguja lo va guiando Caballo maldito, tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena, caballo galopando Corre por mi sangre una aguja lo va guiando Caballo maldito, tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena, caballo galopando Corre por mi sangre una aguja lo va guiando Caballo maldito, tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y comenzar de nuevo a vivir Pero mi cuerpo comienza a temblar Te busco y muero sin ti Creí que eras amigo mío Y que daño me estás haciendo Caballo maldito, caballo maldito, caballo maldito Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Llevo por mi pena un caballo galopando Corre por mi sangre una cuja lo va guiando Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Y cada vez vuelo más alto Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte Caballo maldito tú me estás matando Tengo que dejarte 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 Tengo que dejarte